Música 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 Se dice de mí Se dice de mí Se dice que Soy fiera Que camino a los más lejos Que soy chueca Y que me muevo con un aire Con padrón Que parezco legisado Mi nariz es puntiaguda La figura no me ayuda Y mi boca es un buzón Si charlo con Luis Con Pedro o con Juan Hablando de mí Dos hombres están Critican si ya La niña perdí Se fijan si voy Si vengo O si fui Se dicen Muchas cosas Mas si el vuelto no interesa Porque pierden la cabeza Ocupándose de mí Música 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 Música